Pues doctor Londoño, muy grave las últimas denuncias hechas por el analista político y columnista de la revista Semana Aurelio Suárez sobre el supuesto cartel de contratación que tiene en el Congreso el presidente del Senado Roy Barreras, donde se le acusa de adjudicar 800 contratos en cuatro meses. De acuerdo con varios medios del país, la contratación que se ha dado durante la presidencia de Roy Barreras en el Congreso de la República ya está en la lupa de la Fiscalía. Si bien el investigador no tiene competencia para procesar al congresista, decidió abrir noticia criminal por la denuncia al columnista Suárez sobre supuestos sobre costos en contratos adjudicados en el Senado. En un correo electrónico firmado por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se confirmó la apertura de una noticia criminal para que un fiscal pendiente por asignar indague sobre los señalamientos hechos contra barreras por presuntas irregularidades en contratación. De acuerdo con Aurelio Suárez, doctor Londoño, en su primera columna sobre este tema, llamado el carrusel de convenios de Roy Barreras, publicada por esta revista, manifiesta que entre el 26 de julio y el 5 de septiembre la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, firmó al menos cuatro convenios con supuestos sobre costos y beneficios para fichas del senador Barreras. Después de esta primera columna, Suárez, el pasado fin de semana, publicó una nueva columna en la que hizo nuevos señalamientos contra el presidente del Congreso, a quien acusó de haber adjudicado 800 contratos en cuestiones de cuatro meses, entre el 1 de agosto y el 9 de diciembre. Esto dice parte de la denuncia de Suárez en su columna, doctor Londoño, abro comillas, hablar de nóminas paralelas guarda relación con los contratos adjudicados del 1 de agosto al 9 de diciembre, que suman 800, exceptuando los de las personas jurídicas o empresas, casi a golpe de 10 diarios por 92 días hábiles, una fábrica y más en septiembre, cuando fueron 406, y pese a que los empleados de carrera allí son 239. Entre los contratos más controvertidos de doctor Londoño está el que denunció sobre la adjudicación a Catalina Mesa Ramírez, esposa del director del DAPRE, Mauricio Liscano, por valor de 13.3 millones de pesos, y otra a Luz Adriana Marín, relacionada con el presidente del Partido Conservador, Carlos Trujillo, por 30 millones de pesos. Mientras tanto, doctor Londoño Suárez denuncia en su primera columna sobre los convenios de referencia 784, 1561, 983 y 984, de cuyo análisis se desprende una ruta común, seleccionar un ente público mixto para contratación preferente. Habló de cada convenio en particular del 784 del 26 de julio, el cual fue el suscrito con imprenta de la Gobernación del Valle, para suministrar un sistema integrado de control de acceso para el Senado de la República, a la cual esa entidad en 2018, Dilian Francisca Toro, le hizo un supuesto truculento cambio de imprenta a suministrador de sistemas de seguridad. Por otra parte, doctor Londoño Suárez también señala que esta imprenta subcontrató en enrevesado proceso a SIN, una pequeña firma de seguridad de Pereira, de donde es oriundo Jorge Arango, secretario de Barreras, en la cual afirma que asintasó en 3.670 millones de pesos, el contrato dando margen de 4.500, el original de impreca, por 4.170 millones de pesos. Así hay muchos contratos más para un total de 800. Para terminar, doctor Londoño, hasta el momento el Senador Roy Barreras no se ha referido a la segunda denuncia hecha por Suárez, pero sí a la primera, la cual desacreditó asegurando que no ha firmado ningún contrato, y apuntó que tres de los cuatro contratos en cuestión vienen desde la presidencia del exsenador conservador Juan Diego Gómez. Por el momento sigue el manto de dudas sobre estas contrataciones, pero valdría la pena ver los contratos que fueron publicados por la revista Semana para salir de las dudas. Seguiremos atentos a las próximas medidas que tomará la Fiscalía sobre este caso, doctor Londoño. Bueno, aquí recordamos los versos de Roda del Pombo. Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso, no mandéis gatos. En fin, pusieron el gato a cuidar el queso, y mire usted pues lo que está pasando. Esa es la denuncia que nos hacen ahora sobre el comportamiento de Roy Barreras y sobre la contratación. Y la contratación a los amigos y a las amigas y a 800 contratos. En fin, ese es el Congreso que está cuidando la cosa pública, que tiene que cuidar la adecuada aplicación de los recursos del Estado. En fin, eso es lo que tenemos. Tiene un minuto. Les quiero contar un ejemplo de la enorme incoherencia, de la descarada incoherencia que el presidente Gustavo Petro en temas económicos expresa a diario en su cuenta de Twitter. Esta mañana a las 8 de la mañana, el presidente Trino explicando que una de las razones de la pobreza en Colombia, una de las razones fundamentales de nuestra pobreza, es el, según el enorme grado de monopolización económica. Y esto se entendería como que en Colombia dominan la economía, controlan los distintos sectores económicos, grandes monopolios empresariales, y eso genera pobreza, según el presidente. Lo increíble es que dos horas después, pasadas las 10 de la mañana, el presidente hizo otro trino, celebrando en esta ocasión una inversión de más de 400 millones de dólares por parte de Bavaria. Recordemos que Bavaria, además de ser una de las empresas más grandes de Colombia, es una empresa que pertenece a la principal cervecera del mundo, al conglomerado cervecero Anheuser-Busch. Y es un conglomerado que controla cientos de marcas y decenas de empresas cerveceras en todo el planeta. Lo que uno podría pensar como un monopolio, desde el punto de vista del presidente, por supuesto, no del mío, pero se podría describir como un monopolio mundial de la cerveza, porque es un fabricante con una posición muy dominante en el mercado cervecero mundial. Es decir, el presidente, en medio de sus incoherencias, de sus contradicciones, a las 8 de la mañana, culpa de la pobreza a las grandes empresas, a los comillas monopolios, y dos horas después celebra que uno de esos, comillas, monopolios, realice una inversión multimillonaria en Colombia. ¿Cómo entender esta posición ambivalente del presidente? Imposible. Si el presidente fuera coherente con el primer trino, el de las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, el presidente debió trinar, pero no celebrando, sino lamentando, en una empresa multinacional tan grande como es la dueña de Bavaria, haga esa inversión en Colombia, porque en su lógica, lo que significaría esto es que el país se va a empobrecer más, porque el poder de un grupo económico, comillas, monopólico, se ampliaría en el país, y eso significaría pobreza. ¿Por qué celebra el presidente entonces la inversión de la cervecera multinacional? No tiene sentido. O las multinacionales y los monopolios y los grandes capitales generan pobreza en Colombia, o lo celebramos. Pero las dos cosas al mismo tiempo no tienen ningún sentido, señor presidente. Desde hace meses los defensores de la propuesta pensional del gobierno vienen insistiendo en un argumento. No se trata de una expropiación o confiscación, porque la reforma que propone Petro no va a tocar el... Hay que discutir con ellos de los 350 billones cuál va a ser su aporte en materia social, explicó Duzán. Esos 350 billones, el stock de ahorro, no es propiedad de las administradoras, como va a entender el funcionario, sino de 18 millones de trabajadores. Por fin el gobierno habla con algo de sinceridad. La idea es saquear, no a Sarmiento Angulo o al sindicato antioqueño, sino las cuentas de millones de colombianos, sus ahorros pensionales y los mínimos.